¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en La Nación Habla, por supuesto. Hoy tenemos un invitado de lujo. Arquitecto, amigo del presidente de la Argentina y es embajador de la República Argentina aquí en Asunción. Vamos a conocerlo, vamos a intercambiar con él un montón de paraiseres. El arquitecto Héctor Antonio Lostri, ¿cómo te va? Muy bien, Bruno. Qué placer, qué placer de que estés acá. Bueno, realmente el primer embajador que llega a este programa de televisión, ¿verdad? La Nación Habla y para nosotros es un altísimo honor porque acá pasó mucha gente pero un embajador es la primera vez. ¿No es fácil ser embajador o es fácil ser embajador? Seguro. Es una pregunta que tiene dos respuestas. ¿Por qué? Y puede ser fácil y puede ser difícil. Puede ser fácil y difícil. Lo que sí estoy seguro es que en Paraguay y ser embajador de Argentina es muy agradable. Sí. ¿Hace cuánto que estás en Asunción? Desde el inicio de febrero. Pero para la gente, bueno, ¿hace cuánto que está usted en Asunción? ¿O puedo romper ese protocolo? Sí, por favor. Yo estoy en Asunción desde el 1 de febrero y en el corazón de mucho antes. Por una cuestión familiar. Ah, ¿en serio? Pero acá viviendo desde este año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el arquitecto Héctor Lostry, embajador de la República Argentina en Asunción, está en mi cámara, ¿verdad? Bueno, muy bien. Él fue secretario de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Interesante. Muy cerca del jefe de gobierno, ¿verdad? Casi, casi sería un, qué sé yo, un alcalde puede ser ese título. ¿Cómo se entiende eso? Nuestro jefe de gobierno es casi un gobernador. Sí, ¿por qué? Porque tiene atribuciones como las que tiene las provincias y mayores a las que tiene un intendente, que solamente administra. Y hay 26 provincias. Correcto. 26 provincias y una ciudad autónoma. En la República Argentina. Bueno, pero se hicieron muchas cosas. Se hicieron muchas cosas en Buenos Aires últimamente, ¿verdad? Bajo la gestión de Mauricio Macri antes de que llegue a la presidencia. Y, ¿cómo fue ese cambio, digamos, de rostro, de aspecto de la ciudad tan linda de Buenos Aires? Eso sí fue difícil. Ah, fue difícil. ¿Por qué? Pero fue difícil como desafío. Se pudo llevar a cabo. Se sigue llevando a cabo, porque no es que se hizo. Nosotros nos tocó la responsabilidad de la Nación y no se hizo más nada. Se sigue haciendo con el mismo ritmo. Pero fue difícil, porque hubo que poner en marcha un montón de cosas al mismo tiempo. Y la verdad que fue un desafío. Y desafío agradable, pero difícil. ¿Quién no fue a Buenos Aires alguna vez? Todo el mundo va a Buenos Aires. ¿Qué población tiene la ciudad de Buenos Aires? Buenos Aires tiene, cuando estamos todos dormidos, 3 millones. Cuando estamos todos despiertos, 6 millones 100 mil. Ah, 6 millones 100 mil. O sea, todos los días. Nosotros siempre hacemos comentarios así coloquiales. Claro, claro. Si uno vende colchones en Buenos Aires, su público es 3 millones. Si uno vende comida, son 6 millones. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cómo se fue reconstruyendo lo que hoy muestra Buenos Aires? Porque últimamente hablo, los medios de transporte, las avenidas, esas espectaculares que está teniendo, que tiene. ¿Cómo se fue haciendo eso? ¿Cuál es el proceso de hacer que una ciudad crezca en, qué sé yo, en tantas cosas? En infraestructura, obviamente, y en calidad de urbe. Primero, Bruno. Primero, diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Eso fue un cambio de paradigma muy grande en la ciudad de Buenos Aires, que es, al vecino hay que decirle la verdad. El no tiene mucho más valor que el sí. ¿En serio? Cuestiones cotidianas. Porque sí es muy fácil decirle. Es igual que en la familia. Cuando uno, es más fácil decirle todo que sí, que todo que no a los nenes. Claro. Bueno, la ciudad no es que son nenes. Son vecinos, son ciudadanos. Y cuando no se puede, hay que decir, no, esto no se puede, se va a hacer el año que viene. Cuando se puede, es mucho más comprometido porque hay que cumplir. O sea, que hay que trabajar con la verdad. Sí, con la verdad y comentándola siempre. No se va después del problema. Se va siempre antes. ¿Muchos detractores hubo en los procesos de cambio? Sí. A ver, los cambios lo que generan es miedo. Y el miedo se puede manifestar de distintas maneras. Se puede manifestar de mala fe o de buena fe. El miedo de buena fe, uno lo maneja y cuando hace las cosas, se calma. La gente entiende y pide más. El miedo de mala fe, bueno, eso es más viejo que el mundo y seguirá siendo así. Hablaste de familia, la familia de la ciudad de Buenos Aires, te referías a esa familia. Y la tuya, ¿se compone de quiénes? Bueno, mi señora, hace 32 años que estamos... 32. ...con Cristina juntos. Sí. Y dos nenas. Tenemos dos hijas, una de 25 y otra de 19. ¿Y están acá contigo? ¿Te acompañan? Bueno, nuestra hija mayor ahora está viviendo en Boston, está estudiando. Y nuestra hija menor está estudiando en Buenos Aires y mi señora va y viene. O sea, estamos repartidos en lo físico, pero más unidos que nunca. En Buenos Aires, acá de Asunción a Buenos Aires. Bueno, a veces es difícil tratar de usted, como debería de hacerlo a un embajador, pero trabamos una suerte de amistad hace bastante y entonces, como justamente eso yo quería, en lo personal, que sea una noche de domingo así muy particular con un amigo, ¿verdad? Que tiene un rol muy importante porque representa un país muy importante de casi 44, 45 millones de habitantes, ¿verdad? 44 millones. 44 millones. ¿Y cómo está la Argentina, entre paréntesis? De los cuales 1.200.000 son compatriotas paraguayos. Ah, ¿en serio? Sí. Porque a veces dicen 1.200.000, otras veces dicen 1.800.000. Es 1.200.000. Bueno, y también están las familias. Es un montón igual. También están las familias. Es de acuerdo como se cuente, pero... Claro, claro. Pero tengámoslo en cuenta. Bueno, ¿cómo está la Argentina? La famosa pregunta. ¿Cómo está hoy la Argentina? La Argentina está pasando, y acá te voy a pedir, Bruno, un ratito, porque no es fácil explicar la Argentina, y más para un domingo a la noche, ¿no? Por supuesto. Está pasando por un proceso único. Sí. Más allá de la fiebre, que puede ser que aumenta un precio, que aumenta el dólar o que aumenta la tasa de interés, es por primera vez en muchas, muchas décadas, hay un gobierno que plantea la revolución de las responsabilidades. En la Argentina tenemos bien claros los derechos que tenemos cada uno. Porque durante décadas los hemos peleado y los hemos conquistado. Bueno, ahora, para poder honrar todos esos derechos, hay un gobierno que dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para que al prójimo se le cumpla el derecho? O sea, como padre tengo responsabilidades para los derechos de mis hijos. Como profesional tengo responsabilidades para los derechos de mis empleados o mis clientes, o mis pacientes, o las personas que confían en mí. Y así cada uno de nosotros. Y es una revolución que cuesta. ¿Qué encontró Macri cuando subió al poder, digamos, cuando se introdujo oficialmente como presidente ahí en la Casa Rosada? ¿Cómo encontró lo que le legaron? Y una Argentina muy confundida. Acá sí voy a hacer uso de la diplomacia, Bruno. Ya pasó tiempo, no tiene sentido. Es una administración muy irresponsable. Irresponsable. Una administración muy irresponsable. Y la irresponsabilidad se puede manifestar de muchas maneras. Sí. Porque ahora estamos siendo testigos de corrupción en términos de que alguien se llevó dinero, o que le sobra dinero, o que no puede demostrar de dónde sacó el dinero, o que revolea el dinero por el aire. Claro. Pero también cuando uno asume responsabilidades gubernamentales, puede llegar a ser corrupto por falta de idoneidad. También, claro. No se llevó en un peso, pero es torpe. Claro. Y uno tiene que tener la capacidad de decir que no, no hay que tomar los lugares por solamente tomarlos. Y esa también es una corrupción que en algún momento va a haber que discutirla. Muy interesante. Que es la falta de criterio para tomar decisiones de políticas públicas. ¿Eso es gestión o falta de gestión? Bueno, esperemos que sea falta de gestión, porque si realmente era una decisión bien clara, eso ya sería un problema mucho más grave. Y esa cantidad de gente subsidiada durante, creo que 12 años más o menos, si tiene 44 millones de personas, digamos, es la población argentina, creo que más o menos la mitad, unos 22 millones, fue subsidiada en todos estos últimos años antes de Macri. ¿Esa gente continúa siendo subsidiada ahora? A ver, acá también vamos a hacer una separación. Seguramente todos los subsidios en su forma conceptual tienen un sentido noble. El tema es cuando uno empieza a deformar la aplicación discrecional de aplicar el subsidio. Entonces tenemos grandes sectores que no necesitaban que uno le subsidie la luz. Lo que no quita que haya gente que necesite que se le subsidie la luz. Y así podríamos utilizar el del transporte, el de los planes para encontrar un trabajo, para que los nenes puedan ir a estudiar. El tema es los subsidios de discapacidad. Y así infinidad de subsidios. ¿Se debe de subsidiar a la gente? En una economía como la nuestra hace falta para que la gente tenga una ayuda del estadio para encauzar su problemática o sus nuevos desafíos. Hace falta. Lo que no quita que hay que ser muy riguroso para que ningún atorrante se cuela en la fila del que realmente de manera noble necesita el subsidio. El atorrante que se cuela tiene que ser puesto, tiene que ser iluminado, tiene que ser puesto en la fila de los caraduras, para decirlo en términos concretos. Bueno, justamente porque estaban aquellas familias o jefes de familia que durante 10 años, una década, un poco más, tranquilamente, ni siquiera intentaban trabajar, sino sabían que recibían ese subsidio. Y entonces hasta toda una generación ociosa que no... Esto yo no estoy solamente señalando respecto a la República Argentina. Yo creo que en Brasil pasa la misma cosa, en comunidades muy grandes también. Y bueno, y eso va, es contraproducente, evidentemente. Pero eso acarrea también una población bastante carente. De esas 44 millones de personas, creo que 27 oficialmente, millones, está carente, digamos, no tiene el ingreso básico para la subsistencia en la Argentina. No, no son tantos. Pero vamos al... Lo interesante es poder discutir o plantear esa generación olvidada desde el punto de vista de la cultura del trabajo. Yo creo que, bueno, hay que sostenerla, pero el verdadero desafío de la política pública es que los hijos de esa generación se inserten en los sistemas productivos. Claro, vuelvan a retomar la senda del trabajo. Claro. Y se va a lograr con educación y con cultura. O sea, lo que está proponiendo este gobierno es un cambio cultural de responsabilidad. Y no me voy a cansar de repetirlo, Bruno. La palabra es responsabilidad. Y la responsabilidad es, algunas personas, es muy pequeña, porque no pueden hacer más de lo que se puede hacer, pero a otros les cabe una responsabilidad excesivamente grande. Y que a algunos se está haciendo el pícaro y no la está asumiendo. ¿En dónde radica la esperanza por parte de ustedes para encaminar la actual situación? Pero nuestra esperanza está en la juventud. En la juventud, en los chicos que hoy están en la escuela primaria o que están a mitad de la escuela secundaria, ahí hay una revolución educativa sin precedentes, que los va a posicionar de una manera distinta para la generación que les sigue desde el punto de vista laboral. ¿Qué querés marcar con esto? Un gobierno que está haciendo políticas que no va a poder disfrutar electoralmente, pero ven que alguien las tiene que hacer. Esto es como la fiesta, que lo ponemos siempre de ejemplo. La fiesta estuvo buenísima, duró una década larga. Pero ¿quién va a pagar? Ahora llegaron los cuñados y los tíos que van a tener que hacerse cargo de pagar la fiesta. De pagar la fiesta. Y la gente se da cuenta, la gente, digo, en general, ahí cuando uno va por las calles, en diferentes ciudades, se da cuenta del proceso por el que se pasó, teniendo hoy una metodología diferente de administración. ¿Se da cuenta la gente? Sí. El pueblo es completamente consciente de lo que pasaba. Lo que cueste, nos cuesta a todos, es asumir de darnos cuenta de que hemos sido como engañados durante tanto tiempo en relación a la situación de bienestar. Entonces se da cuenta y uno tiene que valorar de los millones de personas que trabajan y que todos los días asumen sus funciones, esas personas no se manifiestan. Entonces hay mucha más gente acompañando los procesos de cambio que protestando, algunos con cierta validez y otros adentro del juego de, bueno, que hay que protestar porque hay que protestar. Pero lo que hay que entender es que siempre la mayoría silenciosa manifiesta de una manera pasiva, pero es la más activa, que es la de todos los días va a trabajar, todos los días va al campo, todos los días se pone al frente de un aula, todos los días se pone en la guardia de un hospital, o está en el cuartel de bomberos, o está en una esquina cuidando. A eso son millones de personas que han entendido que es posible el cambio. Y yo vuelvo a insistir con este concepto de cambio. Es un cambio que no van a poder disfrutar, pero que por primera vez han asumido que lo tienen que empujar y que llevar adelante. En la Argentina, por primera vez en décadas, se dejó de pensar en términos coyunturales. ¿Qué quiere decir eso? La gente está asumiendo el concepto de esperanza, Bruno. Y eso es imparable. Y ese concepto de esperanza viene a través de esos 50, y creo que 55 mil millones de dólares, que va a legar o prestar el Fondo Monetario Internacional. ¿Por ahí pasa también esa esperanza de los argentinos a partir de ahora? No pasa por el monto, ni por el dinero, pero sí pasa por el reconocimiento internacional. O sea, ustedes siempre sabemos lo de nadie es profeta en su tierra. Claro, por supuesto. La comunidad internacional entiende este proceso revolucionario de responsabilidad. Y nos ha dado un respaldo. No se lo dio al gobierno, eso es lo que hay que entender. Se lo dio al gobierno y al pueblo argentino. Pueblo argentino. No es que hay un... El gobierno no son marcianos que vienen por un rato a ocupar el territorio. Es el pueblo que ha manifestado que quiere que este grupo lo administre por un tiempo. O sea, el respaldo es al pueblo argentino. El respaldo es al pueblo. Por eso yo digo, la mayoría silenciosa que asume estas responsabilidades está siendo respaldada por un conjunto de naciones. Y la manera de poder decir, bueno, el respaldo no es nada más que una declaración altisonante en un acto. Es, miren, significa con esto, nosotros estamos confiando en ustedes de nuevo. Hay que honrarlo y hay que dejar de estar soñando con esas frases que suenan muy simpáticas de vamos a transformar todo en un viva la pepa. Eso no existe, claro. Eso no existe y hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Porque estamos por terminar de pagar la fiesta o estamos arreglando con el del catering, pero ya tenemos un cuñado que está pidiendo a cuenta. Claro, pidiendo a cuenta. A veces se gasta más de lo que se tiene, ¿verdad? A veces se gasta. Bueno, eso pasa en toda la sociedad. Nosotros también tenemos a veces, no a veces, yo creo que socialmente, un ejemplo muy simple, a veces la gente quiere mostrarse de una manera y no sabe todo lo que eso arrastra, ¿verdad? Bueno, ahora hay que pisar piso, hay que pisar el piso. Nunca me voy a olvidar de esa frase cuando alguna vez lo entrevisté a Anthony Quinn que dijo, el gran actor en Nueva York, en su departamento, siempre tenés que saber dónde estás pisando. Y de ahí parte todo, ¿verdad? A mayor escala, a menor escala, etcétera, etcétera. Pero vamos a ese terreno de la arquitectura. ¿Qué te place de la arquitectura? ¿Por qué elegiste esa profesión? Y ya fue hace tanto que no me acuerdo. No, 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 pero ¿qué te atrasa? Vamos a intentar encontrar una respuesta. Porque es una manera de cambiar el mundo. Y hay que entender también de dónde viene uno. Las cuestiones... Yo vengo de una familia italiana en donde a mí me han enseñado que las acciones de cambio vienen a través de las cuestiones físicas, pragmáticas. Era muy difícil en mi familia poder encontrar alguien que conceptualice un crecimiento. Sino que todos los crecimientos estaban dados por cuestiones fácticas. La manera, me parece, más noble que yo encontré para lograr esta dinámica social fue cruzar el arte con el trabajo físico. Y bueno... Cotidiano, el arte. Y arranqué estudiando arquitectura. ¿Te gusta el arte en general? Aparte de la arquitectura, que la música te gusta... Sí, soy un poco oído de corcho, ¿no? Pero digamos que yo escucho música, pero no entiendo nada. Esos son los grandes problemas de haber tenido en la casa un referente musical que bloqueó a todos los demás. ¿Te refería? A mi madre, que era profesora de... ¿Vive todavía allá? Qué lástima. ¿Y ella qué? ¿Profesora de piano era? Sí, bueno, psicóloga, profesora de piano, sí. No, la pisó un colectivo el año pasado, así que... ¿Ah, en serio? Sí, así fue. Uno no es que se lo toma en broma, pero la vida es una broma. Y esta es una manifestación de la vida, ¿no? O sea... La vida es una broma, che, que sentimos mucho, che, que... Volvía de tomar el té con sus amigas y un colectivo dobló mal y se terminó ahí. Y estabas allá vos, todavía no viniste acá. Todavía no estabas en Asunción. Qué pena, che, qué pena. Y bueno, y estando en Asunción, dijiste que te gustó, que estás a gusto acá, digamos... ¿Qué te atrae de Asunción, digamos, de estar en Paraguay o de estar en Asunción? ¿Qué te atrae? La calidad de vida. Ustedes no lo valoran. Pero el estrés de una ciudad grande como Buenos Aires, uno se da cuenta de lo que se pierde cuando está en una ciudad como Asunción. O sea, puede tener un semáforo de más, un pozo de menos, un colectivo más derecho, más doblado, pero la cuestión cotidiana de ciudad amiga de las personas es increíble. Uno lo valora mucho más porque lo descubre por contraposición. De hecho, cuando voy a Buenos Aires, siempre le cuento al equipo de la Embajada, me empezó a pasar que me siento abrumado. Porque el nivel de estrés que tienen todos, yo no lo tengo. Entonces, yo veo que están todos como locos y yo voy caminando por el medio, parece que... Disfruta mucho más. Se disfruta mucho más tanto ese nivel de locura como este nivel de tranquilidad. Muy bien. Y aparte, Bruno, el pueblo Asunceño, el pueblo paraguayo es extremadamente coloquial. Uno se siente cómodo, tiene amigos, enseguida construye redes y es muy abierto. Independientemente, y acá no es porque uno sea embajador o sea ministro o sea lo que fuese. Es porque es una persona y eso se lo hacen sentir. Y está buenísimo. Se transmite, transmite el señor embajador lo que siente como ciudadano, también como arquitecto, como artista, pero como proyectista también se calcula mucho, entre paréntesis. Esa casa donde vive el señor embajador, que es la embajada de la República Argentina acá en Asunción, es fabulosa. Tenemos entendido que fue o que es la construcción más grande fuera del territorio argentino como representación diplomática. Es la sede más grande que tiene la Argentina en el mundo. Ah, sí, bueno. Y bueno, ¿y qué tiene? ¿Cómo comenzó esa historia del edificio? Porque hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, esto tampoco sabe, pero entrar ahí es espectacular, ¿verdad? Porque uno se pierde. A ver, vamos a hacer una cosa. Lo que voy a contar ahora, vamos a hacer que es como una novela. La historia de la embajada argentina en Asunción la voy a novelar. Sí, cómo no. Y la vamos a novelar... Es un clásico la embajada argentina en Asunción, por supuesto. Ahí en España, venía España y Perú. Y Perú. Es la terraza verde más grande de Paraguay. Claro. Terraza verde. Sí. Es una hectárea y media que está puesta encima de un edificio. Sí. Y tiene todo todo manto verde con árboles. Y creo que el año que viene vamos a competir en la competencia de Colosos de la Tierra. Ah, sí. Porque nos tenemos fe con los árboles que tenemos en las terrazas. Así que... Pero vamos a la historia. Sí, rápidamente. La historia arranca en 1945. 45. En 1945 se pone la piedra fundamental en ese predio a raíz de un intercambio entre los dos gobiernos. Entre la embajada paraguaya que está en Buenos Aires y la futura embajada argentina que iba a estar en ese predio. Después, los tiempos en Argentina se convulsionan. allá se demuele toda la manzana donde está la embajada paraguaya salvo la embajada de Paraguay en Buenos Aires y se construye la biblioteca nacional. Que se termina de construir, se empieza a construir en la década del 50 entre concursos, idas y vueltas y se termina en la década del 90. Lo mismo que le ocurre a esta embajada. O sea, son como gemelos de problemas en el tiempo. Pero esta de acá se terminó en el 93. Y después quedó cerrada la residencia. Es la embajada y la residencia. Claro, es enorme. Es bastante grande y tiene un centro cultural con un teatro. Alguna vez ese teatro llegó a ser el segundo teatro más grande de Asunción. Sí. Y todos los artistas recalen ahí. Todos los artistas recalen ahí. Todos tienen que ver con la embajada argentina. Es un teatro que hay que haber actuado en el teatro argentino para poder... Claro, pero yo quisiera agregar algo. Por ejemplo, tengo entendido que esta historia de la casa de la embajada argentina se remonta también muy particularmente respecto al edificio en sí y al predio a la época de Perón y de Strassner. Sí, correcto. Es decir, esos intercambios de gobierno fueron entre esos dos a través de la segunda mitad del siglo XX. Y ese predio tengo entendido que regaló el gobierno paraguayo al argentino. En agradecimiento por no haber mudado la embajada cuando se demolió toda la manzana para hacer la Biblioteca Nacional. El único edificio que queda aparte de la Biblioteca Nacional es la embajada de Paraguay en Buenos Aires. Sí, sí, sí. O sea, la sede. ¿Y quiénes fueron los arquitectos que diseñaron ni dirigieron la construcción del edificio? Siempre me tenés que hacer una pregunta que no me acuerdo. No, sí, sí. Es un concurso internacional que lo gana un grupo de arquitectos argentinos y tengo terror de equivocarme. No, no importa. Así que, pero son los mismos que han hecho el edificio de al lado del Palacio San Martín. La torre que hoy tiene la Cancillería son los mismos arquitectos. Son cuatro arquitectos que ya son... Bueno, pero hay mucha de la parte arquitectónica de la Argentina está muy muy for export en todas partes del mundo. ¿Cómo se llama el arquitecto famoso que hizo las dos torres? César Pérez. César Pérez. Sí, un genio que también construyó las torres elevadas de Kuala Lumpur allá en Malasia. Nuestro César Pérez es nuestro Messi para los arquitectos. Para los arquitectos. Es nuestro... ¿Cómo que se llaman las torres de...? Las Petronas. Las Petronas. Sí, pero a ver... Muchos edificios. César Pérez es un arquitecto universal de 90 años. En cualquier ciudad del mundo de las grandes hay una obra de César Pérez. Y bueno, la arquitectura te place mucho, claro. Y esto de que hayas estado trabajando en el Ministerio de Defensa, o sea, titular del área de Ciencia, Tecnología y Producción, casi Ministro de Defensa. Sí, bueno, vos viste que... Estamos retrocediendo en el tiempo de vuelta antes de que sea Embajador Héctor Antonio Lostri, ¿verdad? Sí, ves en mi currículo que yo siempre soy casi... Casi... Bueno, no, podría haber llegado a ser Ministro de Defensa... Ah, bueno, eso no importa. No, 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 pero sí... Sí, sí o no. Y ahí hubo una revuelta política y se desarmó la historia. En realidad no son revueltas, hay que entender que las decisiones no son de uno y punto, no hay más nada que discutir. Nuestro invitado de hoy, el embajador argentino, Héctor Antonio Lostri, muy amigo del presidente Mauricio Macri y de ello estaremos hablando a la vuelta de la pausa. Nos aguarda, nos esperan aquí en Gente B, La Nación Habla. Y bueno, un domingo con el señor embajador argentino Héctor Antonio Lostri, aquí en el estudio de La Nación Habla, arquitecto. Hay mucho vínculo entre la Argentina y Paraguay a través de inversiones, a través de un montón de rubros. ¿Es así? Sí, y cada vez más. Y cada vez más. Sí, ahora está viniendo, se acaba de ir una misión de la provincia de Entre Ríos. Sí. Han venido 17 empresas, se han reunido con un montón de empresarios e importadores paraguayos, y ahora, se acaba de, anterior a esa fue la misión de moda, y ahora viene de la provincia de Santa Fe como para cerrar el año con 37 empresas santafesinas a hacer ronda de negocios con empresarios e importadores paraguayos. La construcción de vehículos sigue a vapor batiente en el país tuyo o no? Sí. Sí. Aquí hablamos de Santa Fe, de Rosario, ahí están todas las industrias, por lo menos estaban. Sí, Buenos Aires y Córdoba son el triángulo de la industria automotriz. Sí, ahora acompaña los vaivenes que estamos teniendo, pero yo creo que con el dólar se ha puesto en un nivel muy competitivo, entonces la industria nacional, en términos automotrices, va a tener un dinamismo distinto este año que arranca ahora. ¿Los argentinos quieren a su moneda o no? ¿La respetan o no? Sí, 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 eso no, sí, la quieren un montón, lo que pasa que también O que cambió muchas veces, entonces no saben. Sí, bueno, esta ya hace un montón que está, esta ya, para lo que es la Argentina tenemos que estar bastante orgullosos. Después tiene un sistema de resguardo y bueno, es como funciona. el verdadero desafío que tiene la Argentina en este momento es, o en este último siglo, es consolidar un mercado de capitales donde la gente en vez de estar haciendo reserva de valor en una moneda que no es la nuestra, lo ponga en el mercado de capitales. Bruno, es cuestión de tiempo y es volver otra vez a la charla del principio. Es un cambio cultural muy fuerte. Es un cambio cultural muy fuerte. Bueno, y ya que estamos hablando de la inversión o de las inversiones, hay muchos argentinos que acá vienen y construyen hoteles, edificios, compañías que se instalan acá. Yo no sé si acá no más o en otros países vecinos también, seguramente por esta situación de la moneda de ustedes respecto al dólar, ese tipo de cosas. Sí, pero acá en Paraguay la inversión argentina es de mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Sí, pero tenemos que reconocer lo siguiente. Sí. desde el punto de vista de la idiosincrasia, Paraguay y Argentina son iguales, son semejantes. Entonces, cualquier inversión acá, desde el punto de vista cultural, de cómo funcionan las cosas, de cómo se hace, el acercamiento con el cliente, es similar a la Argentina. Entonces, como ejercicio de inicio, de empezar desde un proceso de exportación al mundo o desde una inversión por fuera de lo que es la Argentina, Paraguay es ideal. Y la parte ganadera, que siempre fue la más importante digamos en la Argentina y en el mundo entero, la carne argentina se sabe que es muy, muy prestigiosa. Ahí es lo único que tengo que decir es felicitar a Paraguay porque ha mejorado, se ha puesto como referente mundial y nosotros lo que estamos trabajando mucho es la cuestión genética entre cruzamiento de razas. Sí, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay más o menos en el orden regional dentro de este rubro ganadero. ¿Es así a nivel de exportación? Sí, nosotros creo que ahora estamos terceros, entonces están cuartos. Sí, cuarto o quinto más o menos. Y el Uruguay sigue vigente también en eso, Sí, tiene otra escala pero sí. Sí, sí, acompaña. A ver, es la zona del mundo que se dedica a esto. Bueno, está bien. acá es donde empiezan los detractores del Mercosur. Tienen que entender que el concepto de... El mundo no es que se está trabajando de manera aislada. Algunos lugares del mundo intentan aislarse, que no es lo mismo que el mundo deje de ser global. Y estos cuatro países que vos nombraste, incluyendo los dos nuestros, tienen que entender que desde el punto de vista global, generan mucho mayor beneficio para todos sus habitantes que de a uno por separado ir a negociar con el mundo. Y eso es lo que hay que hacer, unirnos todos, porque yo creo que el Mercosur comenzó con ese objetivo, ¿verdad? Económicamente, así como pasó en Europa hace bastante tiempo, sigue pasando, uno entra en un país y más si uno tiene el pasaporte europeo y se desliza perfectamente por cualquier parte de Europa. ¿Eso podría pasar acá alguna vez dentro del Mercosur? Porque hay muchos que realmente no quieren tampoco saber ya nada del Mercosur porque los beneficiados fueron Argentina y Brasil, en cambio los otros dos países que conforman el mercado común del sur fueron los más relegados, dicen muchos. Eso es no saber leer el mediano plazo. ¿Sí? Yo creo que lo mejor que puede pasar es que estemos los cuatro juntos, yo no veo ningún inconveniente, estoy hablando de nosotros cuatro porque salieron el tema de nosotros cuatro, pero lo veo como una visión cortoplacista, o sea, es volver a pensar en la coyuntura pero en vez de a nivel país, a nivel región y eso no lleva a nada porque estas relaciones son atemporales en cuanto al tiempo y tenemos que tener en claro esto, Bruno. Sí. Somos la misma cultura, si hay que, ahora tenemos fronteras, vamos a terminar hablando de las fronteras, es cuestión de tiempo. por supuesto, vamos a hablar de las fronteras. Desde mi percepción personal, y ahora no te hablo como embajador sino que te hablo como ciudadano de la región. El paso de fronterizo también hay que agilizarlo. Debería ser al estilo Unión Europea. Claro. Después empezamos con esos problemas de coyuntura, o sea, se terminan las picardías de un grupo que tiene capacidad de lobby, pero es intransigente y te vuelvo a insistir, es una visión completamente como ciudadano, no tiene sentido en un nivel de integración como el nuestro estar todavía sometiéndonos a niveles de frontera de la época de la Guerra Fría. Claro. Pero bueno, existen, entonces ahora sí. Bueno, ¿cómo los mejoramos para que sean más eficientes? Pero es como decir, bueno, tengo fiebre, pero ¿te vas a curar? No, voy a tener poquita fiebre siempre. Bueno, por ejemplo, entre encarnación y posadas, la gente se queja por las horas para pasar de un país a otro teniendo un puente, teniendo un tren que podría ser mucho más rápido, más ágil, yo creo que esa parte sí se agilizó con lo del tren, pero la parte de los vehículos es terrorífica. A ver, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer que eso sea mucho más llevadero? Bueno, uno, quiero pasar a posadas, quiero ir a encarnación, qué sé yo, a comer algo, a estar en alguno de los hoteles, después quiero pasar a la Argentina a posadas, a ver, a hacer lo propio, cómo se puede agilizar más todo eso. En encarnación posadas se acaban de abrir los pliegos para las, creo que son 28 cabinas nuevas del lado argentino para agilizar el trámite, porque ahora el problema lo estamos teniendo al revés, cuando yo llegué a Paraguay, la fila estaba del lado paraguayo, y ahora está del lado argentino, o sea, ahora yo ya no tengo más reclamos y lo tiene mi colega en Buenos Aires. Ah, van a abrir varias cabinas más. Sí, creo que son 28, en realidad más que varias, muchísimas más. Y hay un puente más que también se va a hacer, ¿verdad? con la Argentina. Sí, esas cosas son más complicadas, son de más tiempo, pero esto es una realidad. Y entre Asunción y Clorinda, por ejemplo, Puerto Falcón, ¿cómo se puede agilizar más la historia también? Puerto Falcón ahora habilitó una línea de cabinas nuevas para vehículos, y se está trabajando de optimizar la cuestión de micros. Y esto de la triple frontera, que es otro tema que todo el mundo estaba de boca en boca, ese famoso tema, que inclusive gente, o sea, los Estados Unidos puso el ojo ahí en toda esta región, ¿eso cómo está hoy en la parte del narcotráfico, de la corrupción imperante, en esas zonas de frontera? El ojo en la triple frontera lo tenemos todos. Y en este noviembre en Buenos Aires se llevará a cabo la reunión del G20, pero en la frontera paraguayo-argentina la seguridad también va en aumento por parte de la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a tener a los militares en todo lo ancho de la frontera, en todo lo largo de la frontera? No en esos términos. ¿En qué términos? Si yo soy muy burdo. Sí, sí, no, no, si no suena como una fuerza de ocupación, sino que se va, sobre todo ahora con el tema de G20, se trabajan los controles. Porque Brasil va a ser lo propio también. Sí, pero es un concepto completamente distinto de frontera. Brasil adoptó un sistema de frontera distinto al que tiene Argentina y Paraguay desde el punto de vista interno. ¿Y cómo va a ser con la Argentina, cómo va a ser ese trato, digamos, a nivel limítrofe? Muy afable. Ah, muy afable. No, ¿Quiere decir que tenés que ir a estar vos ahí al frente, entonces? No, espero que no. No, hay un montón de gente afable, no hace falta que vaya yo. Ah, hay un montón de gente afable. Bueno, y ya que tocábamos en lo del Mercosur, esa relación entre el Mercosur y la Unión Europea en este caso, ¿eso se va a allanar de una vez, se va a gestar, se va a cristalizar? ¿Qué falta? Voy a decirlo de siempre. Porque hace 20 años que se está con esto. Nunca estuvimos tan cerca de cerrar un acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Va a haber noticias y, bueno, ellos están con su proceso en este momento, están hablando de qué hacer con el Brexit. Sí, con el Brexit. Esa es la primera reunión sin el Reino Unido presente. Ellos también tienen sus turbulencias. Es complejo, son intereses, o sea, cuando uno lo mira desde el punto de vista global, dice, mirá, de tantos temas que había, se resolvieron todos y queda un porcentaje muy pequeño. El tema es que, aunque quede uno solo, invalida todo el resto. Después uno se puede poner opinar y decir, bueno, la verdad, podríamos haber hecho acuerdos por partes. La decisión se tomó y estamos muy cerca. Vamos a ver si en lo que queda del año o los primeros meses del año que viene va a haber noticias para estas dos comunidades grandes. Hay voces acá en Paraguay que dicen que justamente lo del Mercosur es una utopía que no va a servir de nada, que hasta debe desaparecer el Mercosur. ¿La opinión del representante de la Argentina respecto a esto? No, exactamente la contraria. Bueno, pero ¿cómo se puede hacer para que sea más fluido el tránsito económico, el tránsito a través de las rutas? Mira, Bruno, vamos a ponerlo en otros términos. Vamos a explicar este tema exactamente al revés. Si con todas las prerrogativas que tiene el Mercosur tenemos problemas, imaginemos por un ratito la relación de borde sin un acuerdo como el Mercosur. Ah, sí. Entonces, la idea de que para que las cosas funcionen tienen mejor, más vale no tener ningún acuerdo, es medio, es un dilema torpe, porque si con el Mercosur en donde tenemos un montón de acuerdos seguimos teniendo pequeños desacuerdos que son, y que después hay que entenderlo, son pequeños desacuerdos como todo país de frontera, en donde el territorio es el mismo, Bruno. Sí, sí, entiendo. Y en ese, el tema del libre tránsito de embarcaciones en este caso por los ríos Paraguay y Paraná, que tenemos esa problemática también de las embarcaciones paraguayas de un porte específico, ¿verdad? por prácticos argentinos para llegar digamos al objetivo digamos a Asunción o viceversa de Asunción para allá, para Buenos Aires o Montevideo inclusive otros puertos también, ¿cómo se puede agilizar eso? ¿Por qué siempre tiene que estar el práctico argentino en los barcos buques paraguayos? El concepto de práctico, bueno, vamos a explicarlo un segundito para la gente que es como un capitán que por un rato sube y toma el control de las maniobras porque los lugares son únicos y no es lo mismo que navegación en alta mar o navegación fluvial recta. Es eso, entonces sube un señor que conoce el lugar, es lo que sería el baquiano, el que conoce los caminos en vez de estar en el monte es el que conoce los caminos del agua porque el río uno lo ve parece todo igual pero abajo tiene distintas maneras distintas formas el cauce. Ese es el práctico. El problema de los benditos prácticos lo voy a dividir en dos. Por un lado está el costo del práctico que es una discusión completamente de avaro. Casi 30 mil dólares. Sí, que no significa nada. Por práctico. Por práctico. Por viaje. Por viaje. Que no significa nada al lado de los millones de dólares de docenas y docenas de millones que se mueven. Es un costo completamente marginal. Que duele. A nadie le gusta andar regalando o poniendo o pagando 29 mil dólares. Si no los paga se puede comprar un auto con cada viaje. Pero bueno, forma parte del costo. ¿Y por qué no un paraguayo hacer lo propio en barcos argentinos? Bien. Eso también es una falacia. Porque los paraguayos tranquilamente pueden dar el examen y están habilitados igual que el argentino y se sube. Ese mito que ha quedado para que la gente lo entienda es de hace tiempo en donde Paraguay todavía no tenía una escuela de formación de prácticos. Hoy la tiene y las generaciones nuevas son igual de aptas que cualquier otro y pueden hacerlo. O sea, lo que hay que hacer es ir a dar el examen es como dar el examen de manejo. Claro. O sea, yo tengo el registro que me lo dieron en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando me voy a vivir a Montevideo lo puede usar por un tiempo, pero si no voy con mi registro y hago un pequeño examen y me dan el otro registro. O como si uno se va a la comunidad europea. Bueno, el paso de frontera entonces demoras en el puente, en este caso allá en Encarnación y Posada. eso va a tratarse de pulir, ¿verdad? Sí. La parte de los... Esta parte fluvial porque tenemos Paraguay tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo después de Estados Unidos y China también va a tratar de agilizarse y va a tratar de que se tenga la permisibilidad de los argentinos. Bruno, vamos a contarle a la gente. No es que se va a tratar. Eso se está trabajando continuamente desde, por lo menos desde que yo llegué acá. no es que todavía no lo trató nadie. Todas las semanas hay reuniones. Se discute, se va, se viene. Bueno, no se llega, no son acuerdos entre dos personas porque le rayó el auto. Es un poco más complejo. O sea, la gente tiene que saber que detrás de un anuncio hay meses y a veces años de diplomacia. Y se llegan acuerdos y los acuerdos cuando se llega y se firma son lo mejor para las dos partes. No es que uno gana y el otro pierde. Ganan los dos. Por eso son complejos. No es de apretada que uno gana un acuerdo. Sí, yo entiendo, entiendo. Bueno, y también hablando de acuerdos está el famoso Yosiretá, ¿verdad? Esas notas reversales firmadas por Cartes y por Macri fueron aprobadas por el Parlamento paraguayo, aún no por el Parlamento Argentino. no están siendo enviadas ahora antes de fin de año a discusión al Parlamento Argentino. Y bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta según Héctor Antonio Lostri, no a nivel embajada, sino como ciudadano argentino? Sí, va a ser positiva. A nosotros nos parece correcto. Sí, o sea que se va a llevar adelante esto del... porque en realidad la energía la necesitan más los argentinos que nosotros, nosotros también necesitamos. Yo le diría al pueblo paraguayo que si mira de acá una década la energía la vamos a necesitar por partes iguales porque Paraguay está creciendo de una manera que ahora su horizonte de traba es la infraestructura instalada, no sus capacidades en recursos que no sean de infraestructura. Entonces su próxima barrera es la distribución de energía y acá me permito con muchísimo respeto opinar sobre la infraestructura de Paraguay. Cuando Paraguay resuelva su nivel de red de distribución no tiene límite el horizonte de crecimiento de un país como el Paraguay. Esa red de distribución que hasta ahora no se... De hecho va a quedar chico, Yacireta. Va a quedar chico. Por eso las posturas de, por ejemplo, Añacuá no hace falta, vuelvo otra vez, es gente que mira la vida como si se terminara todo dentro de tres meses y para un país una década es ínfima. O sea, los países no tienen la edad de las personas. Entonces no es que cada 80 años lo refundamos todo. Y esa cantidad de años de relacionamiento con Mauricio Macri, Héctor Antonio Lostry, ¿qué cantidad de años de ser amigos? A ver, vamos a definir amigos, porque ahora como es presidente tiene un montón de amigos. amigos del vamos, digamos, del vamos, los amigos iniciales. Yo soy de las personas que está al lado de él desde que nadie creía en él. Entonces, ¿se remonta a cuánto tiempo atrás? A nadie creía en él en términos políticos, ¿no? Vamos a aclarar, porque después puede transformarse en un escándalo. Desde el año, desde diciembre, noviembre, diciembre del 2001. 2001. Hace casi 18 años, prácticamente. Y mi otra condición que lo he aprendido gracias a un maestro que tuve, que lo acompañó a él durante un montón de tiempo, fue, yo soy de las personas que les dice los no. Porque hay un montón de gente que les dice los sí. Para eso va a haber siempre gente, cualquier presidente tiene gente que les dice los sí. Y bueno. ¿Y cómo fue que Mauricio Macri, el presidente argentino, te eligiera justamente a vos para representar al país de ustedes aquí en Asunción? ¿Por ese relacionamiento? ¿Por la capacidad tuya de decir siempre no también? De saber decir que no, no, que siempre digo que no, porque si no sería... De saber decir que no. A ver. ¿Cómo fue? Porque es de muchísima responsabilidad. Para nosotros es una de las representaciones más importantes en la que tenemos problemas todos los días y tenemos desafíos todas las horas. Y bueno, ahí es un tema y a mí me gusta absorber desafíos y... Y a veces cuando vas a Buenos Aires, más allá de todo lo protocolar, te encontrás con el presidente Macri, salen a tomar algo, hablan, ustedes como amigos... Si no nos salimos a ningún lado a tomar nada, porque bueno, está... No, 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 pero digo... Sí, lo que pasa es que somos... Fuera del acartonamiento de lo que es lo protocolar, digo. Yo ahora por un... Hablan ustedes, tienen amistad. Pero, Bruno, sí. Hoy en día eso, a un presidente con la coyuntura que tiene el mío, es muy difícil. Se resuelve por el WhatsApp. Bueno, hago así porque siempre lo tengo acá, el teléfono, pero es mucho más fácil eso. A mí me da como vergüenza molestar con todos los temas que hay. Uno parece que llega y tiene que tener un tema concreto, ¿no? De, bueno, vamos a charlar. Claro. Se puede charlar por el WhatsApp. O sea, y ahí sí tenemos un diálogo. O los voy teniendo al tanto de todo. Bueno, y el relacionamiento entre Argentina y Paraguay, como dijo Maricruz, hace muchos años, ¿verdad? ¿Cómo estás Maricruz? Bien, ¿verdad? Maricruz es también argentina, que una vieja amiga, bien antigua amiga, ¿verdad? No vieja. Es una gran profesional que está aquí, ¿verdad? Oriunda del país tuyo, Héctor. Yo creo que Paraguay y Argentina y Argentina y Paraguay son países que nuestros más, nuestros menos. Tenemos siete millones de habitantes, Argentina tiene 44, en fin. Pero, nos gusta el fútbol, el 2030, creo que vamos a participar todos juntos con el Uruguay de un mundial posible. La carne está de por medio, toda la parte de la parte constructiva también, esto del relacionamiento del transporte que es muy importante. Y hay cuantos argentinos acá y cuantos paraguayos allá, ¿verdad? Sí, montonazos. Es increíble porque particularmente yo tengo muchos amigos argentinos, muchísimos amigos argentinos y me place mucho conversar con ellos y los siento así. Y yo creo que también los argentinos, los paraguayos allá se sienten como en su casa. Abre las puertas los argentinos a los paraguayos y bueno, eso se va a tener que seguir dando, ¿no es así? Sí, cada vez más. Cada vez más. Bueno, y te sentís cómodo acá en Asunción, en Paraguay. Más que cómodo. Más que cómodo. Bueno, ¿algún proyecto rápido a nivel embajada que tengan ustedes de ahora en más? A ver, la estamos refuncionalizando por completo. Otro día te cuento, ya van a estar invitados a ver la nueva embajada. y traer a todos los empresarios PYME que tengan la voluntad de venir para que puedan mostrar sus productos y abrirles todas las puertas que necesiten en Paraguay. Qué bueno, qué bueno. Eso es fundamental. Hay que entender que Paraguay es una sociedad amiga. Y yo acá quiero poner, vamos a imaginar por un momento que no existen las fronteras. Somos el mismo pueblo. Para otros lados, yo por un momento imagino que no existen más las fronteras y no podemos ser el mismo pueblo porque no estamos pegados por infinidad de razones. Pero con Paraguay somos el mismo pueblo que le hemos puesto circunstancialmente en la historia de la humanidad una línea en el medio. Pero eso hay que entenderlo. Después uno construye la administración de esta relación. Pero al final del día somos una familia. ¿Muchos inversionistas argentinos acá? Muchos. Muchos. ¿Se va creciendo eso? Sí. Este año duplicamos la actividad comercial. Porque uno ve en los shoppings una cantidad de argentinos, chapas argentinas en las calles de Asunción y de Encarnación de Ciudad del Este, en fin, de todas partes. Parece que hay una integración mucho más viva últimamente. y sabes que con los vinos es increíble lo que está pasando. Nos olvidamos de los vinos los famosos vinos y del tango también nos olvidamos. Pero para esta hora del domingo el vino creo que está muy bien. es increíble lo que está pasando. Muchas gracias embajador. Gracias Bruno por invitarme. No, por favor, al contrario. Un gran placer. Fue realmente una charla más que amena así que espero la hayan disfrutado ustedes en sus casas. En siete días La Nación Habla de vuelta por las pantallas de GEN. Muchas gracias. Un placer embajador. Gracias. Gracias.